No se puede apretar los genitales, no se puede meter el dedo en el ojo. Es una de las cosas más importantes, Sergio, y lo demás, todo prácticamente se puede hacer en este tremendo deporte. Creo que escupir tampoco se puede. Bueno, Camilo Zamora tomó en serio este reportaje y lo presenta para que usted juzgue, ¿es deporte o no es deporte? ¿Qué le parece? Aquí está. Esta no es una película de Jean-Claude Van Damme. Estas imágenes son de Rancagua. Y es el Vale Todo Fighter, sistema de lucha que recién toma adeptos en nuestro país. Pero, vamos por orden. Hace unos meses, el destacado taiboxista, judista y karateka nacional, Cristian Martínez, ofreció 5 millones de pesos como premio para cualquier exponente de artes marciales que pudiese derrotarlo en la modalidad Todo Vale. Estilo de lucha iniciado en Brasil, que con el tiempo se ha masificado y mediatizado a nivel mundial. Bueno, hace más de 17 años que ofrezco esta invitación a cualquier artista marcial o deportista de combate, de contacto, que se enfrente conmigo. Pero como nadie ha aceptado, tengo que empezar a hacerlo más público ya y ofrecer más dinero para ver si alguien se atreve. La tentadora y desafiante propuesta tuvo acogida en tres luchadores, siendo el más osado, el cinturón negro rancaguino Alejandro Silva, quien retó a Martínez a combatir en su ciudad natal. Todo estaba dado, fecha y hora, así que emprendimos junto a Martínez el viaje hacia Rancagua, lugar donde lo esperaba el éxito o el fracaso. No, nunca, no hay una máxima de un luchador jamás menos preciar a nadie. O sea, si tú pestañeas, te pueden noquear o te pueden someter. Entonces, jamás puedo adelantar un triunfo en qué minuto ni cómo. Simplemente se va a ir dando. Si él me da un brazo, puede ser una palanca de brazo. Si me da el cuello, puede ser una asfixia. Si me da la pera, puede ser un knockout. Todo depende, como me puede suceder a mí. Cuando recién se iniciaban los preparativos del evento, el gimnasio manzanal de Rancagua se encontraba repleto de público. ¿Por qué vienes a ver las luchas acá a Rancagua? Eh, para entretenerme y ver cómo son, porque ha sido bien promocionado esto. Ver sangre, ¿verdad? Entonces, como sacan la resta, dos hueones ahí arriba, bacán. ¿Violencia nomás? ¿Violencia, nada más? Ha pasado un rato grave. Y a ver cómo se sacan la muda aquí en el rimpo. Y en las afueras del recinto, el retador local hacía gala de toda su confianza. Me fascina la competición. Me fascina la parte competitiva, la arte de combate. Y la lucha que él tiene también me agrada mucho. Y quiero ver qué tan efectiva es. Y también, bueno, por la suma. De hecho, hay que hacer una prueba para entrar a competir con el campeón. No cualquiera sube a pelear con el campeón. Puntualmente se dio inicio al evento. Y solo dos de los tres retadores llegaron a la jaula. El exboxeador Andrés Serrano y el local Alejandro Silva. Y llegó el primer desafío, Serrano versus Martínez. Y de entrada se notó que el boxeador de 70 kilos no sería un duro escollo. Pero el excampeón Mini Mosca jamás imaginó el castigo que recibiría dentro de la jaula. Pues terminó rindiéndose triste y rápidamente. Inmediatamente vino el combate que todos esperaban, Martínez y Silva. Y ahí estaban ambos, frente a frente, donde vale todo. El inicio del combate fue espectacular. Pero a ratos, el local Alejandro Silva pareció que podría lograr la hazaña. Pero la técnica brutal de Martínez hizo que se recuperara rápidamente. El fin del combate fue claro, pero extraño. Martínez le aplica a Silva una llave quebradora sometiéndolo totalmente. Pero el referee detuvo el combate antes de que el rancaguino se rindiera. Quiero demostrar que soy mejor. Nada más que eso. Quiero demostrar. Efectivamente fue por abandono. ¿Tú abandonaste la pelea? Digamos lo que sea por abandono. Por eso quiero combatir con él nuevamente. ¿Vas a darle la revancha? Por supuesto, yo estoy dispuesto a darle la revancha a cualquiera o a pelear con cualquiera. Que sea chileno, que presente sus papeles y en forma deportiva y caballeros. Fue la confirmación del monarca de esta audaz disciplina, apasionante pero discutible. Pues en el deporte como en la vida, no todo vale. ¡Suscríbete al canal!